Hola baizoneros y baizoneras soy Josema Fuente y esto es Mercado al día. El mercado al día de hoy viene de la mano del distribuidor Gurpil, nos trae un par de cadenas y cuando hablamos de cadenas siempre nos acordamos como no de KMC que la distribuye aquí en nuestro país el distribuidor Gurpil. Siempre que estamos pensando en cambiar la cadena de nuestra transmisión pensamos en algo mejor y que mejor que KMC, primero por la ligereza, segundo por la fiabilidad y tercero por la precisión del cambio. Han llegado aquí a la redacción dos modelos uno en color plata y otro en color oro el peso que nos ha dado en la báscula es de 228 gramos que puede dar gramo arriba gramo abajo esto nunca es preciso pero siempre está en torno 228 o 221 gramos y estamos hablando para una cadena que tiene cinco metros y medio de longitud 114 eslabones y preparada para transmisiones sobre todo en carretera de 11 velocidades de 11 piñones y veis aquí estos rebajes que tienen están para favorecer el cambio de la transmisión a la hora de subir y bajar piñones y a la hora de cambiar de platos y para que sea de tu gusto la tenemos aquí en la redacción en dos colores en color oro y en color titanio y si os fijáis bien para tanta ligereza viene rebajado en cada pin viene rebajado en su parte intermedia de esta manera vamos a ahorrar gramos a la báscula sin restar un ápice de fiabilidad en la transmisión y estas han sido las cadenas de kmc que distribuye gurpil en nuestro país y hemos estado investigando ahondando en su web y ha habido un producto que a mí personalmente me ha cautivado una bomba de pie estilo retro vintage como queráis llamarla de la marca guillo con todo el cuerpo en aluminio que le va a dar mayor robustez y precisión a la hora de bombear e inflar con el manómetro con el indicativo tanto en bares como en psi después podéis ponerlo tanto en válvula presta lo que es la estrecha o la rada la gorda simplemente con este movimiento le damos la vuelta muy sencillo de acuerdo desenroscamos y enroscamos colocamos y la fijamos y a bombear para fijar la goma y que no quede suelta por el suelo para imprevisibles pisadas pues viene con un accesorio para poder fijarla y luego el mango a la hora de bombear es de madera le da un tacto realmente agradable y ese estilo retro que nos ha gustado tiene una base de aluminio que le va a proporcionar mayor peso como no en la base valga la redundancia de esta manera nos va a dar estabilidad y a la hora de poder pisarla poder ejercer la mayor fuerza posible a la hora de bombear y darle calor a esta preciosa bomba gran capacidad de inflado además sin demasiado esfuerzo y si nos pasamos a la hora de inflar de más pues tiene esta pequeña valvula que simplemente apretando la vamos a poder poner en su punto la presión que hayamos decidido bueno baizoneros y baizoneras este ha sido el mercado al día de hoy ha venido de la mano de gurpil y bueno novedades en exclusiva para vosotros jose mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día y